¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Enamor secreto Enamor secreto Sabrás que mi amor no se olvida Podrás estar en otros brazos Pero en mi pensarás paso a paso Porque yo voy a estar en tus sueños Y por siempre seré yo tu dueño Amor, amor, amor Me vas a recordar Amor, amor, amor Toda la vida Amor, amor, amor ¿Con quién me olvidarás? Amor, amor, amor Si eres tan mía Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor zó Amor, amor, amor Es tremenda vida Yo me estoy muriendo de recuerdos De recuerdos felices que pasábamos juntos Yo me quiero morir, yo no sé si puedes vivir sin mí Si tú siempre decías que no me dejarías Dime que te falle, estoy seguro que piensas en mí Deja que decida tu corazón, no sé que nunca podrás olvidar Que conmigo te sentiste mujer Amor, regresa a mí Porque yo sin ti voy a morir Me amaste tanto como yo allí Y quiero volverte a sentir Amor, regresa a mí Porque yo sin ti voy a morir Me amaste tanto como yo allí Y quiero volverte a sentir Y ya hay nene Nueva dinastía Saúl Ricardo Urbonio ¿Cómo pretendes que tú y yo digamos este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no sienta por ti este inmenso amor? Si tú eres todo para mí, eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti y me pides que diga adiós Si con volverse a mirar, tan solo con verse pasar Estoy muriendo de dolor, estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener, tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no te busque y que te deje en paz? Si te he dado todo, lo mejor debería existir Ruego a Dios que no me dejes, sin ti no podría vivir Y sabes amor, luego adiós, y tú me dejes Las románticas del destructor Nueva dinastía Andi Quiro Andi Quiro ¡Ey no más! Yo pienso que no fueron tan inútiles las noches que te di Te marchas y que, yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Hasta que lo comprenda, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa, tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, te abrió tu paraíso Se dice que, con cada hombre, hay uno como tú Pero en mi sitio, lo ocuparás con alguno Igual que yo, mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Repites que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer vulgares, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado Y en cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y tú me vas, con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Por fe de mí, no deberías preocuparte No debes provocarte Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y alabré de la sonrisa tan definida Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado Y en cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas, con esa historia entre tus dedos Y aquí Y en cambio tú, dices lo siento, no te quiero Encuentro que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré 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 Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Me correría a buscar a la que fue mi amada Me borraría dos veces las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Yo voltearía el muro que de ella me separa Me borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Nunca ya nunca el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños son sueños, no vuelve Nueva Dinastía Las románticas del destructor Nueva Dinastía Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor No lo puedo creer No lo puedo creer El destructor de los sonidos El destructor de los sonidos Sonido Nueva Dinastía Nueva Dinastía El destructor de los sonidos Pobre niña rica, ya no llores más, tú tienes todo, todo en el mundo, lo que te dejó, tu hermoso papá. Pobre niña rica, ya no llores más, tú tienes todo, todo en el mundo, lo que te dejó, tu hermoso papá. Pobre niña rica, ya no llores más, tú tienes todo, todo en el mundo, lo que te dejó, tu hermoso papá. Pobre niña rica, desperta tus ojos, déjale a tu mamá, ella no es tu madre, te está engañando, solo por tu dinero. Si el amor se pudiera pintar, como se pinta una cosa, sería la cosa más hermosa. Nunca te podré olvidar, el amor que hay entre tú y yo, nunca se olvidaría, y ningún pintor otro día, en cualquier tela trazar. Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría, y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría. Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría, y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría. Suena muy difícil creer en el amor, nena. Pero de repente, todo en mi cambio. Y esto es tuyo, me moví, un sonido, un tsunami. Nena, con solo venía a ti, soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí. Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena. Nena, la magia de tu amor, me quema como fuego y me derrite como un sol. Me has hechizado, nena, nena, me has deslumbrado, nena, nena. Yo que no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar, yo que mi amor le rechacé, tú me atrapaste con tu jaula y con tu burlet. Nena, no sé qué me pasó, pues el día está gris y yo lo veo de color. Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena. Nena, me has hecho suspirar, y cuando me levanto tengo ganas de cantar. Me has hechizado, nena, nena, me has deslumbrado, nena, nena. Y de México para el mundo. ¡Extraño! Fernando Viveros, el destructor. Sonido. Sonido. Nueva Dinastía. Dinastía. Nueva Dinastía. En mi vida no hay nadie como tú. Nadie que llene todos mis sentimientos como tú. Más que una esposa, más que amiga, fiel compañera de mi vida. Unidas por un juramento de amor. Sé que nadie me ha amado como tú. Nadie me demostró un amor sincero como tú. Tú que valoras mis virtudes, tú que digieres mis defectos, y que en mis brazos fuiste cualquier mujer. Nadie que me consigue. Nadie que me consienta como tú. Nadie que me comprenda como tú. Amiga mía sincera, madre que por mi vela, no vi amante perfecta, solo tú. Nadie que me consigue. Nadie que me soporte como tú. Nadie que me soporte como tú. Y al sufrir me consuele como tú. Nadie que me consigue. Quien me tiende los brazos en el triunfo y fracaso. En mi vida no hay nadie como tú. Nadie que me consigue. Me mordí a los labios al no poderte besar Me prensa estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Tambo, 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 tambo Eres la ladrona que me robó Mi corazón, que yo guardaba para amar Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré a ti Mi corazón, está ligado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón, está ligado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré a ti Mi corazón, está ligado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón, está ligado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Y así Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Juego, que me llevo, no que no, dañamelo Osa Es tanto el tiempo que llevo sufriendo por ti Parece que no te das cuenta cuánto te quiero Hago mil cosas para llamar tu alegría y yo No te das cuenta quizás te burlas de mí Cuando te miro qué pasa si espero de ti En esa cara tan linda tú me sufrías Pero te sigues y ni siquiera me ves Muchacha lindas me caso por favor Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día en que te vi No puedo olvidar tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir El amor que siento no lo puedo negar Espero que tú ya te des cuenta Es el sonido de la cumbia ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! Ese verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay, solo lo refleja el mar Cuando tú te acercas junto a mí, te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Anda ve y dile a él, que es a mí a quien quiere A mí a quien amas, y a nadie más Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere Dile, dile que es a mí a quien ama Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere Dile, dile que es a mí a quien ama Dile Quiero que decidas todo mi amor susto Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Mixto Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo Mixto Fernando Viveros Nueva Dinastía Estéreo 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 Escúchala Daniel Hernández Renegado 312 Ujupa, upa Oye, frecuencia sonidera Chucha Ponce es ¡Eh! ¡Qué barbaridad! ¡Ya no quiere! ¡Cumbia! Un día desperté muy vacilador y me la agarraba con ella jugueteaba Pero me asusté y me fui al doctor con el mismo aquel Me recomendó que diera garrote a mi pobre mujer A mi pobre mujer Pues ahora comprendo que todo es con medida Bajadas y subidas te castiga la vida Bajadas y subidas te castiga la vida Hoy tengo telarañas, pues ya no se me estira Bajadas y subidas te castiga la vida O no tocar las tibias y la calavera En dudar, me has de ir más allá Verte correr, verte pedirme más Y si volviera a no se repetía Y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel Y abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre o hierve o no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor ¡Qué calor! Me gusta tu infierno Oh, qué calor Oh, qué calor Echa más leña al juego Que es el abrazador Y ahora estás dentro de mí Me hace sudar Me hace volver a rar Y si volviera a no se repetía Y si volviera pediría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Y tus manos hacen llagas en mi piel Y abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre o hierve o no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale lo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Enseñame a bajar tu cremallera Ya sabes dónde voy Me haces tanto bien Me haces tanto bien Es que tú en un testón Y para qué確um кажется Tú muchas gracias Le refugio Me haces tanto bien Me haces tanto bien Y para qué Y para qué Hoy, apareces de nuevo en mi alcoba y mi alma parece estallar Y, entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir en placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir en placer del amor carnal Y esto es el piano con un carabo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!